Aplausos 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 Sobre el Teren a los Juegos de los Juegos de Estudio Deportivo Cáborra Aplausos 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 Y su capitán, José Vista, la tira. Carlos Terecea, fue maravilloso. Y el desempeño en el club para los ricanos de apoyo a la familia de la familia. Gracias. Y el desempeño en el club para los ricanos de la familia. Gracias. También desde el Club Deportivo Autón, que quieren estar en este momento con las familias de José Luis. El Club Fútbol Base de Puerto Cahorra, 12 años de entrenador, transmitiendo los valores de fútbol. Y también el recuerdo del Club Deportivo Cahorra, la camiseta en la que ha apoyado todo el equipo, toda la primera plantilla en la que flora Mícola Lévalo. Gracias. 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 Y a continuación, antes de empezar el partido os pedimos por favor un minuto de silencio, el recuerdo de José Luis, el segundo que está aquí hoy presente y nos va a acompañar a ir atrás en un minuto de silencio y nos va a acompañar a un minuto de silencio, el mismo que nos va a acompañar en información y se está ocurriendo y nos va a acompañar en un minuto de silencio. Gracias.